Abre el suministro Abre el suministro ¿Eh? Abre el suministro Cuantos No se yo Abre unos Abre unos Unos 3 Tienes 910 cuantos Tiene como 910 ahorita creo No Unos ¡Suscríbete al canal! 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 El otro Epico a la derecha, vamo 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 Epico Vamos a poner el arma que nunca usaba en mi vida Vamos a ver Vamos a ver Música Ey, ey morro Ya no se vio? Te acuerdas de los Gravity Spikes también Oh, ese es bien chido, ese es más chido Por donde? Por Snapchat? Chut Vamos a ver No, no, no Ah